y creo que este sería el capítulo 7 creo vamos a continuar entonces estamos en cumbre de cristal que queda a la derecha de cruces olvidados a ver si puedo mostrarles exactamente dónde estamos ahí se ve no estamos en boca sucia cruz olvidados y venimos a cumbre y cristal por otro poder no bien en el capítulo anterior pues vencimos a esto no esto estará abriendo cosas en esta zona pues lo tengo que hacer mucho hay otro bloqueo entonces vamos a intentar hacerlo todo en estos enemigos son algo es complicados porque tiran estas estos cristales que se quedan ahí entonces ojo y no me sé de memoria pero bueno nos vamos a ir todo lo que podamos desbloquear lo vamos a desbloquear bien ok no podemos ir a la derecha vamos a ver que hay algo para acá a ver si podemos desbloquear algo más para acá ok ok bueno eso lo vamos a hacer después salvar a esa larva ahorita quiero llegar a la zona donde podemos desbloquear el siguiente poder bien otro bloqueo bien otro bloqueo vamos a ir a la parte de arriba bien 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 Bien, eso era lo que tenía Bien Y creo que nos vamos acercando a la zona que me interesaba llegar Bien, ojo Ojo a esos enemigos voladores Bien, vamos a ver si es acá Sí Ok, es un poco riesgoso, es por ahí Pero, bueno, tengo muy poca vida Mejor voy a ir a encontrarme con algunos enemigos para mejorar eso Y no ir tan débil Bien Bien, ahí ya mejor Esperemos que no haya problemas Es una zona de plataforma, básicamente Entonces, bueno Ahí el problema son esos Que también tienen un timing Ok Bien Bueno, ya nos ha dado un poco el mapa Bien, estamos en la parte de abajo, si se fijan Y a la derecha Bien 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 i i i i i i i i Bien. Creo que ese mecanismo lo podemos apagar, creo. Pero me interesa más avanzar a la parte donde me mataron. Bien. 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 Primero mi sombra, que no sé dónde está. Bien. Estoy descuidando demasiado. Y ahora la sombra. Ahí está, ¿no? Bien, ahí lo tenemos. Hemos recuperado también la geo. Bien, escucho otra de esas. Bien. Viene una zona de plataforma. Espero que no haya mucho problema. No podemos acceder de ahí todavía. Hasta después. Ok. No. Fui a dar a donde no pensaba que iba a dar. Estamos en tierras de reposo. Bien. Entonces, me fui por otro lado. Vamos a conseguir acá, entonces, otra cosa. Pero no era lo que yo quería. Bien. Aquí, pues, seguimos la historia del juego. Básicamente, aquí nos dicen los tres objetivos. Tenemos que ir por estos tres objetivos. Las tres máscaras. Los tres soñadores. Y nos los agregan al mapa, ¿no? Nos dan también una... Un ahijón. Ahí están los tres personajes. Eh, no tengo un ahijón onírico, perdón. Que nos permite, pues, acceder a... A... Que sería el mundo de los sueños o la... Al sueño de cada uno de los personajes, básicamente. Entonces, ahorita estamos en un espacio onírico. Estamos en un sueño, básicamente. Y, pues, nos toca seguir a este personaje. A esa... Esa polilla, ¿no? Vean, vean. Nos va apareciendo las... Las plataformas. Pero, bueno. Quiero ir a Cumbre de Cristal a conseguir el... El poder, ¿no? Entonces vamos a... No sé por dónde me perdí. Pensaba que iba bien. Bien. Aquí está el ahijón onírico. Nos permite tanto ingresar a la cabeza de alguien en su sueño. Así como también a... A la mente de alguien, perdón. Y... Así como... Y... Escuchar que está pensando alguien. O sea, a los enemigos podemos... Podemos leerle la mente, básicamente. Ahora. Una. Cuatro. Ajá. Y... Bien. 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 Aquí aparece algo también que es la esencia. Ajá. Eh... Aquí lo primero que vamos a ver es un árbol. Este árbol. Entonces. Yo le doy el árbol. El árbol saca estas especies de luces. Y estas son... Esta es la esencia. Llevo dos. Y así, ¿no? Tenemos que... Que juntar ciertas cantidades para que no bloqueen poderes o amuletos o cosas, ¿no? Entonces de eso se trata. Bien. Si es bien. Tengo que volver a activar el árbol. Si desaparecen de la pantalla, pues se vuelve a... Se vuelve a activar. Entonces vamos a... A terminar de recorrectar... Recolectarla, perdón. Y... Y vamos a volver a cumbre cristal. Veinte. Y ahí como que se cierra, ¿no? Bien. Aquí hay otra estación. Que es donde quiero ir acá, ¿no? Acá. Bien. De aquí no hay mapa. Y creo que nos deja aquí dicho que tendríamos que ir a... Algo que sucia. A comprar, ¿no? Entonces... Bueno. Vamos a cumbre de cristal. Es ahí donde quiero ir. Entonces... Me voy a cruzar el vidrio. Y vamos a volver a hacer el mismo... Mismo camino que hicimos antes, ¿no? Y esta vez, pues... No me voy a perder. Digo yo. Bien. 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 Vamos. Bien. A ver. Bien. Bien. Parece tierra de reposo. Tiene que ir más arriba, entonces. Aquí siempre me equivoco, es con la parte derecha. Tenemos que irnos para la derecha y para arriba. Tenemos que irnos para la derecha y para arriba. Bien. Bien. Yo estoy acá. Bien. Bien, más arriba. Sí, porque la parte de abajo es donde fuimos y no podíamos avanzar a cada parte porque no podíamos volar básicamente, que es lo que vamos a conseguir ahorita. Entonces, bueno, vamos a intentar desactivar esto. Ahí está desactivándose. Bien, entonces teoría es a la derecha de acá. Ok, estamos cerrados. Entonces tengo que irme más arriba. Ok. Bien. Bien, entonces... Tenemos que irnos por esta parte de acá. Vamos a guardar. Tenemos que irnos por arriba y caer, supongo. Ok, aquí tenemos algo. Llave del comerciante. Bien. Recuerda que el NPC que nos vende en Boca Sucia, pues... Esa llave nos permite abrirle un almacén para que nos pueda vender más cosas. Creo que nos puede vender algún fragmento más de máscara y tal. Un amuleto. Un amuleto. Y eso. Bien. Casi sin doble salto no podemos avanzar. Hay una caída. Ok. Hell. Bien, aquí sí. Estoy seguro entonces que es para acá a la derecha. No, estoy un poco oxidado. Vamos. Como les digo, desde las primeras zonas completamente de plataformeo, donde se pone a prueba, básicamente, eso. ¿Qué tal lo hacen? Muy bien, seguimos avanzando. Bien, y aquí lo tenemos. Bien, ahí está el corazón de cristal. Mantienen presionado el ETH. Bien, esto es básicamente volar. Entonces, es un dash infinito, como les decía. Vean. Y, pues, nos permite llegar a zonas que están lejos, ¿no? Que de otra forma no podemos llegar. Bien, ahí escuchan un... A ver, ¿dónde están? Bien, con este poder ahora sí podemos ir por el doble asalto, porque podemos acceder a esa zona. Vamos a ver por acá. Sí, tenemos que pasar a esta zona. Vamos a ver. Bueno, podemos ir a salvarlo. Pero, bueno, quiero venir después. Bien, entonces... Vamos a volver a Boca Sucia. Les voy a mostrar otro camino para llegar a Boca Sucia. Que se nos acaba de abrir ahorita con este poder. Que es por acá. Cornifer ya no está. Y bueno, desde aquí... Salimos, ¿verdad? Ojo, aquí nos deja un poco vendidos. Entonces... Bien. Aquí también creo que vamos a poder acceder a una larva. Sí, que está acá. Bien, ahí están mis amigos. Cómo me complican. Bien. Bien, lo escuchan. Lo escucha abajo. Bien, aquí tenemos algo. Eh... Hay un insecto que simula hacer esto. Entonces... Vean. Este. Bien, como acaban de ver, pues... Lo estaba imitando, ¿no? Creo que aquí hay varios señuelos. Vamos a ver. Bien, este yo creo que todavía no es. Vamos a ver. Bueno, ese cierra. Bien, solo había un señuelo. Entonces rescatamos un alargo. Bien. Bien, sigamos. Y pues... Podemos utilizar este sensor. Bajamos y a la izquierda estaría boca sucia. Básicamente Bien, otra cosa que pasa es esta Aparece un fantasma una vez ya tenemos el El Aijon onírico, ¿no? Notan esencia Podemos hablar con ellos también Y tal Bien, guardemos Voy a darle a A Slayla ya Para que nos pueda vender más cosas Como lo digo Bien, vamos a comprar Compremos fragmentos Creo que nos hace falta uno Bien, vamos a ir por la Sí, tenemos siete minutos, creo que podemos llegar Al jefe Al jefe de Bien, vamos a ir a la estación del rey Y de ahí nos vamos para la izquierda Y vamos a llegar exactamente a la parte Que les mencioné La parte que no podía llegar O sea, que intenté llegar rebotando Para pelear contra un jefe Y conseguirle el doble salto Básicamente Bien, aquí Un poco de paso Y nos vamos para abajo Bien, vamos a ir Bien Creo que esto es lo más Lo más problema me da El problema es que no Ahí O sea, me gusta cuando Hacen ese ataque Porque se les puede saltar encima Bien Vamos a echar más a la fuente Se escucha a Cornifer Pero ya Se supone que ya le pagué Aparece como que es primera vez que me la encuentro Bien Vamos entonces Por este jefe Ahora sí podemos Hacer esto Hasta que tengamos doble salto Vamos a ver Ok, acá Ok Ok Después se nos abre Ahí Heo Estos enemigos No es que sean difíciles Hay que estar un poco atento A las bolas naranjas Que van cayendo Claro que Insisto Todos estos enemigos O sea Son Son difíciles Si dejamos que se hagan difícil Por ejemplo Ahí tengo un poco Complicado pegarme Entonces Ni lo voy a hacer Aquí O sea Si nos podemos atacar Como cabra loca Pues Probablemente Nos maten Como mínimo Van a perder más Me gustaría Mejorar El aguijón Pero Creo que Hasta que Hasta que tengamos doble salto Podemos acceder A algunos De los minerales pálidos Que nos permite Mejorar El aguijón Entra O sea Como O sea O sea As Bien. Exacto. Bien. Importante romper esto por si me toca repetir la pelea. Para venir más rápido. Bien. Bien. Otro enemigo que tiene varias versiones. Si me fijan, es algo muy parecido a nosotros. Lo que ahora está contaminado. Receptáculo roto. Bien. Se complica la pelea porque empiezan a aparecer esos seres, ¿no? Mi recomendación sería que apenas aparezcan esas bolas naranjas, pues estas hay que pegarles. Para solo quedarnos con él, ¿no? Bien. Bien. Problema. Bien. La versión onírica de este enemigo. Creo que es mucho más complicado, ¿no? Mucho más rápido y tal. Bien. Vamos entonces a conseguir doble salto. Por fin. Y bueno, el juego da un salto, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Porque podemos acceder a muchas más zonas. Y bueno, es más fácil jugar. Hablas de monarca. Presionada. Un doble salto toda la vida, ¿no? Ahí lo tienen. Nos permite estar un poco más en el aire, ¿no? Y como les digo, por ejemplo, aquel enemigo, yo estaba acostumbrado a eso, ¿no? A estar un poco más en el aire y no tener tan medido el esquive, ¿no? Aquí aparece. Vean entonces. Esa luz que aparece, estas luces nos dicen que hay una posibilidad. Vamos a darle una probada. Después guardamos y salimos. Bien. Estamos en el mundo onírico, entonces estamos dentro de él, básicamente. Y vamos a jugar con una versión de él más poderosa. A ver qué tal nos van. A ver qué tal nos van. Bien. Si me matan en este mundo onírico, no me matan realmente. Voy a aparecer exactamente donde estaba. Vamos a... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si se fijan, estas pelotas pues aparecen más. Entonces dan menos chance para curar o lo que sea. Entonces, bueno. Ahorita no me matan realmente, sino que me matan aquí, ¿no? Bien. Bueno. Todas las presiones humanicas son más difíciles, entonces yo recomendaría, pues, mejorar todo, ¿no? Venir con más máscaras. Venir con más... Con mejor... El AIHON mejorado, perdón. Y bueno. Vamos a acceder a esta parte que no habíamos accedido por no tener el doble salto. Tenemos GEO. O sea, cuando ya tiene mejorado el AIHON, ya no son cinco golpes los que necesitan, sino que solo un dos. Y así, ¿no? Bien. Hay una larva. Quiero rescatarla, a ver. Vamos a ver si podemos. Bien. Primero acceder acá. Saltar. Bien. ¿Cómo hacemos aquí? A ver. Ah, sí. Bien. Rescatado. Ok. Guardamos y aquí lo dejamos, ¿no? Ya tenemos doble salto. Tenemos ese poder. Y bueno. Listo. Bien. Gracias por ver el video y hasta la próxima.